Bueno, estamos en la presentación de lo que va a ser la final del fin de semana del fútbol de primera. Bueno, Oscar Peraca, un nuevo cierre de año. Sí, sí, así es. Bueno, como todos los años, primero agradecer a Kei, que como decía, todos los años las finales lo presentamos en Vignoteca Udine y la verdad que agradecido a que nos brinde este espacio y la verdad que, bueno, con los verdaderos protagonistas, tanto Bradó Club como Salaberry, que este día domingo a las 16 horas van a estar jugando la primer final del torneo clausura de primera división. El otro fin de semana se va a estar jugando la vuelta, así que, bueno, esperemos que sea un lindo espectáculo. La verdad que han sido dos clubes que durante todo el año han sido protagonistas, tanto en el torneo apertura, bueno, que Bradó Club ha salido campeón, y este año nuevamente Salaberry, como fue hace dos años que nuevamente llega a una final y la verdad es felicitar a su club porque no solamente se le han dado los resultados deportivos, sino a nivel institucional también ha crecido mucho. Hemos visto estos días que ha presentado su nuevo predio, bueno, están haciendo también lo que tiene que ver con inferiores. Así que yo creo que, y como todos creemos dentro de la liga, que va a ser un lindo espectáculo. Lo invitamos a toda la gente del fútbol a que pueda compartir, así que, bueno, esperemos que sea así. Bueno, y recordar, obviamente, que el ganador va a tener la posibilidad en enero del año que viene de poder competir en lo que es el torneo Federal Amateur, ¿no? Así que, bueno, esperemos que sea así. El campeón del año, ¿no? El ganador. Así que esperemos que sea así. Y, bueno, invitar a toda la gente del fútbol a que pueda compartir un lindo espectáculo con dos grandes protagonistas, ¿no? Además de la primera, también hay otras definiciones en quinta y en ascenso. Sí, en quinta, el día sábado, entre Bragado Club y Esportivo, el clásico rival de Bragado. Y el día domingo, después de lo que va a ser la final de primera, a las 19 horas, también en el complejo municipal va a estar jugando Irala y Nuevo Horizonte. Dos equipos, en realidad, que este año por primera vez han llegado a una final, tanto Irala, que después de mucho tiempo ha vuelto a jugar en lo que es una primera división, y Nuevo Horizonte, que es la primera vez, en realidad, que participan en un torneo oficial de liga. Así que también invitamos a las 19 horas, que de hecho también estamos presentando las copas tanto de primera, de quinta y de ascenso en lo que es la Biblioteca de Udines. Bueno, le vamos a pedir un concepto a los protagonistas. Arrancamos con Mauricio Tenorio, técnico de Salaberri. Bueno, esperando con muchas ganas el partido el domingo. Sí, la verdad, con muchas ganas y muy ilusionado. Yo creo que va a ser una linda final y, bueno, más que merecido, felicitarlo a Bravo Club por el lugar donde está y yo creo que son los dos clubes que, por trabajo y dedicación, se lo merecen. Así que va a ser un lindo espectáculo y esperamos a la gente que nos acompañe. Muy bien, el director técnico también de Bravo Club, esperando este momento, porque tiene un condimento especial para ustedes este año de lograr este nuevo campeonato, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos preparando todo para que esta final pueda ser la mejor para nosotros, como en ediciones anteriores, dado que de lograr este título podríamos lograr el pentacampeonato, donde en la historia de la Liga Bragadense solo un club pudo lograrlo, que fue Boca del 88 al 92. Sabemos que es un rival duro Salaberri, ya en el 87, perdón, en el 2017 cuando jugamos la final, así fue. Así que creo que va a ser un buen partido de fútbol, porque los dos intentan jugar sobre todas las cosas y que nos acompañe la gente, que haya un buen marco de público, porque me parece que este grupo de jugadores de las dos instituciones merecen que así sea. Marco, bueno, ¿cómo están vos, tus compañeros, esperando también el partido del fin de semana? Bueno, estamos bastante confiados, realmente pudimos recuperar a todos los lesionados y los echados que teníamos, así que llegamos completo, espero que sea un lindo partido de fútbol para que tanto nosotros como la gente lo pueda disfrutar y, bueno, esperemos que nos acompañe a la gente. Jorge, bueno, una nueva final para ustedes. Buenas tardes. Sí, bueno, contento, la verdad, por disputar otra final. Bueno, lo que pasó ya está, así que pensando en lo que viene, sabiendo que las finales siempre son partidos difíciles, partidos duros, trabados, pero lo principal es que sea un buen espectáculo para la gente y que, bueno, y que gane el que mejor hace las cosas y que termine todo bien, ¿no?, para nuestra liga.